... Desde San José para Costa Rica, Centroamérica y el mundo, Julio César Mesa Urrutia nos presenta Fiestas Alusivas al Zapote Cuando me voy de parranda, cuando me voy de parranda Presenso cosas bonitas, de esas hembras rubias josecinas Que adornan a Costa Rica, de esas hembras rubias josecinas Que adornan a Costa Rica Botellas de ron, y boquitas de jocote Déjalo de vacilón, a las fiestas del Zapote Déjalo de vacilón, a las fiestas del Zapote Cuando salgo con mi morena, no me gustan los molotes Cuando me voy de vacilón, a las fiestas del Zapote Cuando me voy de vacilón, a las fiestas del Zapote Cuando me voy de vacilón, tu los monta, Joaquín y Manuel Con defensen desde gradería, las corridas en el redobre Se hace por tradición, baile cumbia y el garrote En la fiesta es alusiva, a los bares del Zapote, en la fiesta es alusiva, a los bares del Zapote. Nación alusiva, para la mujer es bonita, que adorna con tu belleza al pueblo de Costa Rica. Y adorna con tu belleza al pueblo de Costa Rica. Y adorna con tu belleza al pueblo de Costa Rica. Caminante Latinoamericano con Julio César Mesa y Rutia para Costa Rica y el mundo.